hola hola chicas bueno voy a hacer este vídeo como yo he hecho otros vídeos pero totalmente no es de receta agarre una pausa para hacer este vídeo prácticamente necesito aclarar muchas cosas aquí en este canal prácticamente mis recetas en primer lugar y lo digo así esta soy yo soy una persona como cualquier otra persona soy una persona que solamente transmite lo que ha hecho persona que ha dicho sus cosas como yo como cosas que yo he gustado que han funcionado y cosas que también nuevo que yo he gustado que no me han funcionado prácticamente aquí se han visto cosas positivas personas positivas prácticamente que tengan fe que tenga disculpen pero tengo aquí un gallinero mis hijos están acá todos y tengo niños chiquitos una de las cosas es que yo lo digo si a usted no le interesa uno de mis vídeos por el amor a dios no tiene que ver mis vídeos no tiene que escucharme no tiene que hacer nada acá prácticamente si no es de mi agrado yo agarre y me largo así la palabra agarrar y alargarme yo soy muy directa esta es esta la persona que soy yo prácticamente trate de poner en dos vídeos fotos una es la foto de las posiciones y otra es sobre los tejidos y esta enfermedad que está acabando con varias personas que esta es una enfermedad realmente que es interna y es algo que se tiene que tomar precaución no y tener mucho cuidado porque porque si usted se deja más tiempo prácticamente esos son los temas que yo quiero sacar a la luz estos son los temas que yo quiero prevenirle a las personas que tengan más precaución que se cuide más que se chequeen prácticamente a veces que tengo que tener hasta cuidado como me expreso de las cosas porque dicen muchas que estoy aquí con mi hijo pero que tiene que estar mirando un niño menor de edad mis vídeos en cuando acá es cosas de adulta sea en primer lugar o sea no tiene chiste yo puedo decir lo que yo quiera mis vídeos o mis vídeos aquí no es para niños no es para personas infantiles acá no teniendo caricatura entrando desde batman o de robin o de superman o no estoy hablando de la mujer maravilla que estoy hablando de cosas que son remedios que también hay cosas como demostración cosas así aquí se tendría que escuchar más cosas que son que en primer lugar lo veo sumamente importante entonces me ponen me me notificaron mis vídeos inapropiado en primer lugar gracias yo tengo una licencia para aquellas personas que no saben de médica y se me está quedando mi arete para las personas que no saben yo tengo una licencia de medicina prácticamente señores antes de usted poner una cosa inapropiada primero cheque si tiene sexualidad si con lo que estoy diciendo no va con lo del vídeo acá es medicina prácticamente y pues yo no piensan muchos que con decir poner el vídeo en apropiado que se yo me van a perjudicar obvio yo van a investigar van a pedir a quién eres tú porque tú haces ese tipo de cosas etcétera 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 prácticamente personas piensan que van a venir a perjudicar yo digo que yo no soy la venti única que le está pasando estas cosas pero molestan de hecho yo sé cómo curármela pero molestan que pongan una cosa que torando de sexualidad que hay un desnudo yo no estoy desnuda hola y ahí lo único que mostré que por la imagen que puse al principio de lo que es el vídeo que le estaban mostrando los tejidos por esos tejidos estaba poniendo que era un vídeo como que guácala de no sé qué tantas cosas o sea si usted se va a espantar prácticamente no sé qué hace usted acá si usted no le interesa las cosas muchas personas que si necesitan que explique las cosas con detalles que sea un poco más abierta que diga las cosas que me exprese yo exactamente como abiertamente porque eso se trata acá de ayudar de prevenir que personas tengan cáncer que le vaya a pasar más peor que personas que lleguen hasta que se llegue a quitar la menstruación persona que llega hasta abortar prevenir cosas eso es lo que se trata esto aquí en primer lugar entonces vengo poniendo posiciones porque prácticamente yo no me puedo poner a hacer posiciones en un en un vídeo por supuesto no puedo hacer eso porque eso sí puede ser un poco más inapropiado que poner unas fotos de unas caricaturas vamos a suponer porque traté y quise poner prácticamente hay en veces que lo puedo decir pero no hay como verlo me entienden entonces pues hoy es inapropiado señores fíjense primero antes de darle a un vídeo inapropiado porque van a chequear el vídeo lo van a estudiar y cesare 60 quien va a salir perjudicado es usted porque usted está poniendo algo que no es apropiado nada más porque no es de su gusto no es su agrado y señores ubíquense si a usted no les sirve mi receta sea muy fácil agarrar y volar pájaro o sea no es necesario que me vea no es necesario que me escuche pero yo sé como dice el dicho por ahí que donde hablan más es porque más están triunfando porque hay más fruto porque soy una persona que muchas me quieren que porque muchos me ponen bonitos comentarios sí como muchos dirán me quieren por mi receta y a usted que le importa sea realmente si me quieren o no por mi receta o si mi receta mayor business como qué carajo ubíquense sinceramente a mandar a un reporte de inapropiado que sexualismo sexualismo voy a hablar así sexualismo y pues maria santísima yo no estoy teniendo sexo allí no es mi imagen no tengo un desnudo dios mío entonces aquí no voy a poder no voy a poder hablar de cosas así yo ya no voy a hacer vídeos lo que va a hacer es que prácticamente me estoy enfocando en otra cosa pero dios mío antes de estarle inapropiado una cosa vea si es la cara de la persona si está viendo desnudo de la persona que está haciendo los vídeos en primer lugar no nada más porque no sea de su agrado usted va a poner señores pero ahí estaba leyendo todos los comentarios que eso es de la persona muchas personas tienen tienen eso son prácticamente la gente piensa que poner en la propia inapropiado o pinche palabra como lo ocupan muchos ahí a mí me importa que a uno le afecta señores hace una afecta que usted ponga uno me gusta me no me afecta tampoco señor usted mismo se está clavizando porque lo van a sacar del canal si usted no le está interesando un grupo de personas o vamos a decir acá las cosas que yo vengo subiendo que chingados desde aquí o sea muy fácil ubique se siente si si arranque por ahí por abajo o sea entonces piensan que yo voy a dejar de hacer vídeos en primer lugar tener precaución y tendré que hablar un poquito más lo que no tenía que hablar yo quería llegar en detalle porque tengo muchas chicas que tienen esa enfermedad que están acá que tienen estas telas que están pasando cosas prácticamente personas que no sabían que solamente cuando saqué el vídeo empezaron a darse a darse cuenta que tenían eso porque los síntomas y cosas así prácticamente ya no sé ni por dónde empezar y voy a decir nada más es un vamos a suponer son personas que vienen a fastidiar que lo que piensan que provenir y sinceramente pierden su tiempo porque yo ya maduré bastante aprendí y los trancasos que da la vida para que una prenda uno se supere y ubíquese prácticamente ubicarse no y yo digo hasta dónde puede llegar tanta envidia y tanta maldad señor dejen que yo enseñe lo que yo sé que quizás usted no tenga pero otra persona si tenga y tome un poco más de cuidado o sea cuando yo hago un desnudo vieron que le voy a hacer una maldad me voy a poner aquí en short o en faldita para que pongan ahí que en una para que hablen con provecho porque todo lo molesta señores ya pues llevan a donde está el padre este desahogan con un padre y ya pidan perdón por todos los pecados que han cometido sea hello señor esto es grande entonces por la imagen que era una imagen súper asquerosa que era una imagen entonces si yo le llego a enseñar a ustedes vamos a poner yo donde yo fui a estudiar prácticamente ahí agarran cuerpos de personas que son cuerpos de humanos la x personas que han estudiado medicina a ustedes sus muertos que ya están así que usted va al hospital le ponen a hacer los exámenes usted tiene que abrir el cuerpo usted tiene que decir que que estoy estudiar el cuerpo de que de que falleció y cosas así esto fue lo que hice yo o sea de que medicina sobre ciencias y cosas así prácticamente usted tiene que abrir aquí usted tiene que abrir señores saca toda la tripa para fuera entonces si yo hago una demostración aquí de lo que yo estudié las cosas que yo hice cómo se va a llamar el vídeo señor asesina yo pregunto porque realmente no sé que ves que le dije a usted a muchos y ustedes no esto no es es dos personitas que prácticamente son dos o tres personitas que prácticamente no no quieren que yo señor no porque ustedes quieran ustedes no me mandan a mí ya deje su cosa y son estas personas que vienen que lo que hacen se hacen otro youtube para venir y joder pero prácticamente van a perder su tiempo me están dando más vista aunque me den no me gustan me están dando más privilegio sea me está mirando y pues señores la cosa es que no se suscriban se vayan para allá donde no tienen que suscribirse se suscriben y se suscriben para estar pendiente de lo que hago yo señores pero prácticamente yo quisiera enseñar un poquito más abiertamente las cosas que yo sé prevenir la de cosas que yo sé que son cosas que son si yo empiezo a hablar por esta boca sinceramente usted se queda con la boca abierta y muchos van a descubrir yo tengo eso solecito porque a decirle los síntomas que uno viene teniendo prácticamente de eso yo quiero hablar acá de abre abiertamente de cosas que haya pasado quizás usted lo esté pasando quizás tú no lo está pasando porque está pasando otra persona y prácticamente no podamos ayudar una con la otra mira para que te quites eso tienes que hacer eso no te rompa la cabeza y muchas personas del cáncer de la matriz y de los ovarios cosas así que prácticamente necesitan saber eso son cosas que requieren que yo hable un poquito más abiertamente o sea yo no yo esta verdad me da cosa hablar de que 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 del seme que 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 relájese que que sinceramente porque aquí tengo que tener un límite para hablar porque hay personas que no le gusta como yo hablo entonces este es mi canal acá si no les gusta se pueden venir y por donde vinieron no necesario que me vean y que me escuchan pero hay personas que necesitan de mí de mi ayuda de mis recetas de mi medicina o sea realmente hola muchacho y ahorita cómo me van a poner a mí que estoy inapropiada que todo el desnudo también no veas una blusa no vayan a pensar una blusita y es zapatico zapatico neta porque sinceramente le voy a decir una cosa la gente busca está por donde no sinceramente y ponen eso como que pero ellos piensan que porque aquí en youtube ay yo voy a poner inapropiada porque la la sorprendan o para que le pase algo porque le quiten su canal señor aquí investigan a quien nada más porque ustedes de la gana va a poner así me van a cerrar señores y si me cierran yo abro otro y cuál es la vaina así como ustedes vienen haciendo que se hacen uno se hacen otro bajo de la cebolla así mérito me hago yo otro y otra vez porque yo pone mi cara luego luego van a ver chicas que quien soy yo prácticamente no te perjudicando al demás señor a me estén pendientes y voy a tener límites para poner positivos porque una persona me dijo por ahí que escribieron un comentario como ahora me dio la aplicación está que puedo poner fotos como updates como escribir como que me siento entonces cualquier cosa estén pendientes que voy a estar poniendo pero no puedo poner todos los positivos ahí porque hay personas que no quieren que yo muestre su positivo hay personas que sí dependiendo de la persona yo también tengo que respetar eso y por favor no quiero ver mal comentarios porque será el ayer subí uno que fue la primera vez que me dio acceso a esto no sé si tenía que darle a mi teléfono para poder bajar la nueva versión de youtube entonces pues creo que que bajé la nueva la nueva vaina esa y pues voy a empezar ahí pero prácticamente hay personas que comentan sobre los positivos de la foto como les diré comentan cosas que no van las chicas que están positivas lo ven y sinceramente se sienten mal de hecho es lo que yo no quiero es lo que venía pasando también cuando yo tenía el facebook abierto prácticamente que luego pone mal los comentarios a que dichosa ella y que quien sabe se siente como un poco de envidia ok que tener envidia pero envidia de la buena usted no puede tener envidia porque realmente si usted tiene envidia no va a lograr su positivo porque recuerden dios todo lo ve haga su esfuerzo haga cada día las cosas bien y verá que usted va a tener su positivo cada paso si usted no tiene una cosa haga la otra y así sucesivamente sinceramente me siento muy bendecida me siento muy agradecida con las personas que yo tengo acá y sinceramente son un amor todas y tú aunque no me quieras de ella ubícate a mí no me afecta simplemente que tengo que avisar a todas mis seguidoras que tengo que tener un poco más de precaución y no haré vídeos exactamente así al descubierto lo que voy a crear es un grupo prácticamente y lo voy a hacer ahí o en mi otro canal cuando yo necesito hablar así abiertamente es lo que me gusta del otro canal que ahí hablo sin pelo en la lengua ahí hablo de todas las cosas ahí no hay miedo ahí cuando estamos en vivo ahí hablamos de unas cosas y otras cosas que aflana le pasó esto entonces es lo que eso es lo que me motiva o sea ese cara lo que me gusta a mí que no tengo que tener límite ni un pip ni un pip o sea no tengo que ser otra persona y prácticamente tengo aquí tengo que tener precaución que como hablo que como digo señores pero y en qué mundo que yo estoy viviendo y yo digo yo tengo que ser abierta porque son cosas de medicina son cosas de mujer cosas de femenina o sea señor entonces tengo que decir imagínense si yo muchos me pidieron que yo hiciera las posiciones yo podía haberlas hechos imagínense yo me pongo a hacer posiciones que van a decir que estoy enseñando que cómo se tiene el sexo o sea o que pueden poner vamos a suponer que pueden poner o que esta mujer está que esta mujer el otro señor pero como la gente va a aprender si no está mirando las cosas entonces prácticamente traté de buscar caricaturas lo que es para poderlo poner y fue un apropiado esta esta este sonograma que mandó esta persona también lo traté de poner ahí prácticamente para que se den de cuenta cómo se ve y tomen un poco más de precaución y miren lo que causa está estado estos dos vídeos solamente y dios mío ahora que van a poder de este me paro no porque le voy a dar el gusto no va a decir que ando ay dios mío déjame callarme bueno mis amores este vídeo para todos ustedes que me siguen voy a tener que tener un poco más de precaución y valiéndome un concha me importa un comino porque yo voy a seguir lo mío prácticamente ellos van investigan se dan de cuenta y pues le regó le regó le regó el vídeo le regó prácticamente son como de una hora que lo chequean comentarios ahí no dice solicitud a por eso de perrito ahí no dice solicitud se lo están haciendo prácticamente la gente antes de hablar deberían de fijarse y antes de denunciar un vídeo de vende porque ellos averigüen se dan de cuenta que está haciendo y cosas aquí aquí de medicina yo tengo una licencia de eso y tengo un título se prácticamente a mí no me falta nada un besito my love y nos vemos en otro vídeo yo me la vendría cada una de ustedes la quiero mucho por favor chicas tengan mi paciencia para todos los comentarios son un montón voy a tratar de contestarlo uno a uno y pues voy a estar sacando más recetas no más necesito tiempo por favor se le quiere mucho y pues tengo que tener precaución porque imagínense ya no puedo hablar a que no tiene el otro canal verdad un besito nos vemos más tardecito si te lo permites y dependiendo porque voy a hacer tarea con mi niña y pues si terminó rápido sino pues hasta mañana será cuídense mucho y pues tengo que tener cuidado ya los vídeos ya me dieron ya me dieron el expediente del vídeo que nada contiene oigan hasta los vídeos le hacen expedientes así que está crítica la cosa un besito chicas y nos vemos en otro vídeo muchísimas bendiciones que tengan una hermosa noche y ya saben las que están fértiles ya saben lo que tienen que hacer mejor me callo un besito y pues todo positivo pónase positiva de todos si se puede si se puede si se puede bye